Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Compadre Pa' gritar un bimachines La tierra de los orzales Y de los rojos copihues Con su cordillera blanca Puchas que es linda mi tierra No hay otra que se le igual Aunque la busquen con vela No hay otra que se le igual Aunque la busquen con vela Aunque la busquen con vela Chile, Chile mío Cómo te querré Que si por vos me pidieras Mi vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo como un sol Aquí me es pinto Te dejo Echa un copigüe Mi corazón Música Afírmese las espuelas Y eche la manta Y eche la manta pa'l lao Y mándese aquí una cueca De esas pa' morir y parao Que canten con las guitarras Hasta los once llorones Que en Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Que en Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Chile, Chile mío Cómo te querré Cómo te querré Que si por vos me pidieras La vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo como un sol Aquí me es pinto Te dejo Echa un copigüe Mi corazón Un corazón Cuando se pierde el día, tras la montaña, y se llena de sombras mi soledad. Surgen como fantasmas de sus escombros, todos los sueños míos. Que no se van. Ese camino agreste de la montaña, que tantas veces juntos nos vio reír. Sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias. Cuéntale si es que pasa de mi dolor. Camino confidente de mis amores. Si tú no se lo dices, le diré yo. Ese camino agreste de la montaña. Que tantas veces juntos nos vio reír. Sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias. Cuéntale si es que pasa de mi dolor. Camino confidente de mis amores. Camino confidente de mis amores. Si tú no se lo dices, le diré yo. Camino confidente. Cuéntale, si tú no se lo dices, le diré yo. ¡Gracias!